Nadie pasa de esta esquina, a ti mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad No me debo enamorar Me tendré que concentrar No llevarme por mi instinto animal No lo puedo ocultar Se me nota al caminar Que me tiene loca y tengo que gritar Si me vuelve a preguntar Le tendré que contestar Que a su lado siento estrellas en la vela Y siento como giran, giran, giran Siento como caen en espiral Siento que me miran, miran, miran Siento que me escuchan respirar Y me dicen que este sueño sí es real En mi mundo de cristal Imperfecto y anormal Él sería mi principio y mi final Si me vuelve a preguntar Le tendré que contestar Que a su lado siento estrellas en mi piel Y siento como giran, giran, giran Siento como caen en espiral Siento que me miran, miran Siento que me miran, miran Siento que me escuchan respirar Y me dicen que este sueño sí es real Y se vuelve tornasol Al pensar robar su amor Las estrellas brillan tanto como el sol Y siento como giran, giran, giran Siento como caen en espiral Siento que me miran, miran, miran Siento que me escuchan respirar Y siento como giran, giran, giran Siento como caen en espiral Siento que me miran, miran, miran Siento que me escuchan respirar Y me dicen que este sueño sí es real Siento que me miran, miran, miran Siento que me escuchan respirar Y me dicen que este sueño sí es real Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse oír Sea como sea, aquí no entran feas Pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, allá hay otra fea Aquí no pueden entrar